Villarrica, Cauca, sus noticias, historias y crónicas en Telepacífico Noticias. Gracias, buenas noches. Pues aquí en el municipio de Villarrica, en el norte del Cauca, se han venido registrando varios hechos que tienen alterado el orden público. La comunidad dice estar desesperada, pues las constantes balaceras que ya dejan personas muertas y varios heridos, pues no encuentran una solución inmediata. En los últimos días se realizó una marcha por parte de los habitantes de esta localidad para exigirle a los violentos que cesen sus actos. Una de las últimas víctimas fue este joven, identificado como Johan Felipe Mera, de 20 años, asesinado en el barrio Alameda por una pandilla juvenil que opera en este sector. A su muerte se le suman numerosas balaceras registradas en este barrio que dejan, según organizaciones defensoras de derechos humanos en Villarrica, por lo menos cuatro personas más muertas. Venimos siendo permeados por una ola de violencia exactamente de pandillas. Jóvenes de nuestro municipio agarrados entre balas, dejando la comunidad en el centro. Otra de las víctimas es esta joven de 26 años, que llegó a Villarrica hace un par de meses procedente de Venezuela, de donde viajó huyendo de la violencia en ese país, sin imaginar que aquí resultaría herida por una bala perdida. Escuché unos tiros, me volteo para ver qué pasaba, y cuando sentí fue el disparo, y cuando yo sentí fue que me caí en una esquina. Pero estos casos se repiten permanentemente. Carlos Alberto asegura que luego de ser víctima de una bala perdida en medio de un enfrentamiento entre dos pandillas, no solo ha tenido que abandonar su trabajo, sino que siente temor de salir a la calle. Un momentico otro se formó una balacera, y cuando sentí fue que ran, me alcanzó una bala perdida. Alarmados por esta situación, habitantes del municipio marcharon esta semana para reclamar seguridad en la población. Estamos pidiendo cambiar el pie de fuerza y aumentarlo. Al clamor se unieron personalidades como el jugador del fútbol español Adrián Ramos, nativo de este municipio, al igual que el cantante Tostado. Como villarricenses nos duele la situación de nuestro pueblo, que no podemos permitir que se siga dañando nuestro pueblo. Para redundar en las cosas bonitas, en la paz, sabemos que está siendo golpeada Villarrica por una oleada de violencia e inseguridad. Pues bien, pero esta no es solamente una preocupación de la comunidad. Las autoridades locales han manifestado también su angustia. La alcaldesa de este municipio ha dicho que en los últimos 15 días se han presentado tres, no cinco muertes violentas, como se viene manifestando. Sin embargo, considera que estos hechos son bastante preocupantes. Tras los hechos violentos registrados en Villarrica, la alcaldesa de esta población, Yaninair Gómez, se muestra preocupada. Empezaron confrontándose con piedras, hoy ya se están confrontando con las balas. Un lapso de 15 días donde tuvimos tres asesinatos. Dice estar adelantando varias acciones para frenar esta ola de violencia. Nos hemos reunido con los muchachos que están en estas confrontaciones. Ya llevamos más alrededor de siete reuniones con ellos. Cuando nosotros llegamos a esta administración había en la estación de policía ocho unidades. Hoy ya contamos con 24. Venimos articulando un trabajo con las autoridades administrativas, en cabeza de la alcaldesa, de la secretaría de gobierno, con la finalidad de contrarrestar. Y pide tanto al gobierno departamental como nacional apoyo para poder resolver este problema que viene empañando la tranquilidad que históricamente ha caracterizado a Villarrica. El gobierno municipal se declara en alerta por esta situación, por la que en los próximos días se anunciarán nuevas medidas que impidan que la ola de violencia deje más víctimas. Pues bien, también el llamado que han hecho las autoridades es a los padres de familia para que tomen conciencia y encaminan a sus hijos por el buen procedimiento. Sin embargo, han dicho que van a duplicar las acciones de tipo policío y también van a seguir con las acciones de tipo social para de alguna manera mitigar la situación que se está registrando en esta población. Desde Villarrica, en el norte del Cauca, regreso con ustedes a nuestros estudios en Cali. Sigan más, soy Gustavo Andrés González, Telepacívico Noticias.